Y ya terminó uno la Copa de la Liga y comienza la Liga Profesional. Sí, ya tendremos fútbol en apenas dos semanas, por supuesto, con Superclásico, como bien decía Horacio, el 11 de septiembre. Sí, 11-S para River Boca y vamos a repasar lo que va a ser la primera fecha justamente de este torneo. Porque el viernes Barraca Central frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, viernes 3 de junio a las 19, abrirán el campeonato que tendrá más tarde el partido Atlético Tucumán-Colón. El sábado, un clásico de San Lorenzo, Independiente, Banfield Neubel, Platense enfrentará Godoy Cruz, Patronato Vélez y Racing Huracán. El domingo, Talleres Sarmiento, Unión Tigre, Estudiantes, Gimnasia, el clásico Platense en la primera fecha, Boca Arsenal, Defensa y Justicia River. El lunes 6 de junio cerrarán Central Lanús, Argentinos Juniors, Aldo Sibi, un torneo que tendrá el fantasma otra vez. Sí, dos descensos, así que el fantasma del descenso, como siempre le decían justamente, y el Superclásico, el 11 de septiembre, como lo anunciábamos, el nuevo campeonato del fútbol argentino.